Y a continuación le vamos a presentar un lugar icónico en la antigua de Guatemala, la Casa de los Súchiles. A continuación tenemos los detalles por parte de Alejandro Esquitén. Fundada a finales del siglo XIX por Doña Dolores, viuda de Grajera, la Casa de los Súchiles ha sido como un oasis para los cucuruchos que en Semana Santa buscan un lugar donde refrescarse, principalmente en la época cuando las jacarandas florecen. La famosa Casa de los Súchiles tiene su inicio como una panadería. La panadería se llamaba Panadería Modelo y mi tatarabuela era la propietaria de la panadería. En esa panadería ella acostumbraba para la época de Semana Santa y de Cuaresma sacar una mesita con refrescos al frente de la panadería y ella lo hacía como una ofrenda por todas las bendiciones recibidas durante el año. Las señoritas Elvira y María Cristina Guzmán deciden tomar este arte y llevarlo al paladar de los guatemaltecos a bajo costo. Y decidieron poner en 1940 la famosa Casa de los Súchiles. Al principio no se llamaba así, solo había un rótulo donde decía Súchiles frío, empanadas. Y bueno, luego yo aparezco en la historia donde cuando mis papás se divorcian mi hermano se va a vivir con mis abuelitos y yo pues tengo la suerte de venir a vivir aquí con ellas. El tiempo pasó y en la actualidad vemos a la familia Guzmán permanecer en el corazón de los cucuruchos que como parada obligatoria llegan al crucero de la Quinta Calle y Décima Avenida A a degustar alguno de los platillos que se ofrece y el tradicional fresco de Súchiles. Pero, ¿cómo se prepara? Pues yo empiezo a hacer el fermento de Súchiles desde diciembre o desde noviembre porque necesito tener bastante concentrado, por decirlo así. Y ese concentrado lo obtengo de la fermentación del tamarindo, jengibre, maíz, cebada. El maíz y la cebada van tostados y molidos. También lleva especias como el clavo de olor, la pimienta de chapa, el anís y algunos ingredientes que son bastante especiales como el cordoncillo, la caña fístola, la salsa parrilla. Y todos esos ingredientes se dejan fermentando de cinco a ocho días y luego se endulzan con panela. Entre risas, don Luis Álvarez, fiel cliente del lugar, recuerda cómo desde pequeño acompañaba a su madre a degustar la deliciosa bebida, aunque en aquel entonces costaba entre dos y cinco centavos. Pues aquí yo vine con mi mamá, que es uno de los recuerdos buenos que tengo en mi vida. Que ella fue la primera que me trajo. En aquel tiempo, cinco centavos. Que era caro. Porque en los refrescos, pues, se conseguían de dos centavos, en moneda de dos centavos. ¿Verdad? O un centavo también. Pero estos han sido un poquito más caros por la elaboración. Chinchivir de pepita, tiste, cremita de chilacayote o súchiles, acompañado de una empanada. Es la refacción perfecta en esta calurosa temporada. Con imágenes de José Luis de León, Alejandro Esquite.